¿Sabéis? Me gusta creer que la magia no tiene truco. Como mucho, lo que tiene es un secreto. Pero ese secreto es la base de todo. Ese secreto es el punto más importante de la magia. Ese secreto es el pilar fundamental que tú como mago tienes que respetar. Es por ello que uno de los principios básicos de la magia, y para mí el más importante de todos, es que la magia no debe ser expuesta jamás públicamente. Sí, lo has adivinado. En este vídeo voy a hablar de magia revelada, de lo que significa YouTube, y de la importancia que tiene este principio que os acabo de mencionar en los tiempos actuales. ¿Sabéis? Mi canal lleva creado desde 2006, y os puedo asegurar que he visto de todo. He visto pasar todo tipo de canales en YouTube. Canales que revelan magia, canales que no la revelan y la hacen genial. Y yo os puedo decir que de estos canales en los que exponen magia públicamente, habría dos tipos de canales. Los que actúan sin ningún tipo de control, revelando todo el contenido mágico que pueden, y los que, bueno, miran un poco qué es lo que exponen, qué es lo que no, intentan no exponer demasiado. Pero bueno, todo lo que voy a decir en este vídeo, toca a los dos tipos de canales. Porque por mucho que controles lo que expongas, por mucho que no lo controles, al final estás dañando al arte. Es por eso que este vídeo, y ya os avanzo, que es uno de los más importantes que he publicado hasta ahora. Espero que si eres un aprendiz de la magia, te marques en la frente todo lo que voy a decir a partir de ahora. Prácticamente cada semana me llega algún mensaje de alguien que quiere empezar un canal de YouTube. Hola, Miquel, mira, voy a empezar a crear este canal de YouTube y me gustaría que me dieras un par de consejos. Me pasan el link del canal y luego entro al canal y veo que es de trucos de magia revelados. Por otro lado, publicas un vídeo en el que haces un truco de magia, por ejemplo, de los ases invisibles, y prácticamente la mitad de los comentarios es revélalo, revélalo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la magia y con YouTube? Yo creo que es momento de detenerse a pensar un poco. Lo que es evidente es que vivimos en un mundo cada vez más informado donde es muy sencillo compartir información en vídeo, compartir información en texto. Pero también lo que es evidente es que si tú decides ser mago, debes respetar el secreto de la magia. Y lo debes respetar porque es la ética de tu profesión o de tu afición, como lo quieras llamar. Pero al fin y al cabo son principios éticos que debes, uno, conocer y dos, respetar. De hecho, ya os puedo avanzar que si queréis aprender magia, YouTube no es el camino. La mejor magia no está en YouTube. En YouTube hay gente que revela magia, que revela trucos de magia, pero no es la verdadera magia. La verdadera magia proviene del mago que respeta su arte. Y respetar su arte es respetarlo completamente. Es decir, no exponerla. La pregunta que te tienes que hacer tú que estás empezando en magia o tú que estás empezando y quieres abrir un canal de YouTube para compartir cómo vas aprendiendo tu magia, cómo vas realizando tus trucos, es ¿en quién te quieres convertir? ¿En esto o en esto? Porque sí, una vez vayas avanzando y vayas aprendiendo y vayan pasando años, te darás cuenta de que si has compartido o expuesto contenido mágico en Internet, al final cuando tú tengas tu propio show o estés realizando actuaciones con gente y vayan a buscar tu nombre, se van a encontrar con que revelas magia. ¿Qué tipo de mago quieres ser? Y esto va relacionado con que yo sé que muchos de los canales que exponen magia en Internet públicamente me siguen a mí, ven mis vídeos, me siguen, me comentan, le dan a like. Por eso les invito a que se hagan esta pregunta. ¿Quieres ayudar a tu arte? ¿Quieres hacer algo por tu arte? ¿O quieres saltarte uno de los principios fundamentales por el que se sostiene tu arte? Y además, enseñar a toda esa gente nueva que viene, a todos esos chavales que por primera vez buscan magia en YouTube, les estás enseñando que revelar magia es normal, que lo hace todo el mundo. Sin embargo, este vídeo no es un mensaje para esos canales, es un mensaje para ti, para la persona que estás detrás de la pantalla, para la persona que coge la baraja con ilusión, que ensaya la magia, que practica cada día, que le dedica horas, que le dedica su tiempo, que adapta un texto a su rutina mágica, que tiene la ilusión de hacer un show. O que no ha llegado tanto y simplemente acaba de empezar y se quiere abrir un canal de YouTube para grabarse haciendo magia y compartirla, lo cual me parece muy bonito. Y yo lo he hecho al principio también, como os digo, mi canal lleva desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues mi mensaje es ese. Mi mensaje simplemente es eso, que os paréis a reflexionar un momento sobre la importancia del secreto en la magia, que améis cada movimiento, que améis la magia y que luchéis por aprender la magia. Que no os llegue la magia. La magia no es algo que te tiene que llegar a ti. La magia es algo a lo que tú tienes que llegar. Tienes que ir en búsqueda de la magia. Tienes que ir a aprenderla. Pero no te puede llegar. No te puede llegar. Si te llega es que se está exponiendo públicamente y la persona que la expone no es un mago. Ves a aprender de la magia de los grandes, de los que de alguna manera respetan ese arte, de los que el conocimiento te va a costar llegar a él, de los que quizá para sacar un truco de magia vas a tener que ver el vídeo 100 veces, pero lo vas a amar. Una vez saques ese juego de magia, una vez vayas más allá de ese vídeo y descubras que hay ese secreto, pero lo descubras por ti mismo, ese truco se va a convertir en ti mismo. Y esto puede parecer una utopía, puede parecer muy abstracto, puedes decir, no, Miquel, pero al final es lo mismo. No, no es lo mismo. Cuando tú inviertes tu propio tiempo en ir detrás de ese conocimiento, en ir a la búsqueda, te estás convirtiendo en alguien que está en un viaje, en un viaje a la búsqueda de la magia. Y ese es el verdadero camino del mago. No exponer magia públicamente quiere decir que no puedas aprender magia. Evidentemente, no. Hay recursos para aprender magia. Yo como mago, o tú como mago, si creas algo, lo puedes vender, puedes tener una plataforma para venderlo, pero eso ya supone que la persona que apuesta por ello hace un esfuerzo y por lo tanto lo valorará más. Eso no es exponer públicamente magia. Eso es divulgar la magia y que tú como artista tengas algo que compartir, algo que aportar a la comunidad mágica, ya sea mediante un libro, ya sea mediante un DVD, ya sea mediante cualquier forma que pueda facilitar el aprendizaje. Pero jamás, 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 y grabároslo en la frente, grabároslo donde queráis jamás exponer públicamente. Sabéis, todo esto es simplemente mi manera de ver la magia, pero lo quería compartir con vosotros porque yo sé que a muchos os interesa mi manera de ver la magia y bueno, y simplemente eso, una invitación a que penséis más allá de lo que os dan, que valoréis ese secreto y que la próxima vez que veáis magia expuesta en YouTube, penséis en esto. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!